El 9 de marzo pasado se cumplieron 7 años del homicidio de la activista Agnes Torres Hernández. Esta activista transgénero fue asesinada en mayoría por jóvenes procedentes de la Junta Auxiliar de Chipilo. Uno de ellos se mantiene impune desde hace 7 años y no ha sido buscado por la Fiscalía General del Estado. Este día Página Negra dio a conocer documentos en los cuales el juez penal de Atlixco, Enrique Romero Razo, presenta ya una multa en contra del titular de la Agencia Estatal de Investigación, Juan Luis Galán Ruiz, quien en 7 años no ha podido detener a este último asesino implicado en el homicidio de Agnes Torres. Hasta el momento todos los activistas y organizaciones LGBTI de Puebla han exigido a la Fiscalía General del Estado que solucione lo antes posible esta situación y detenga finalmente al asesino material de Agnes Torres. La Fiscalía General del Estado se encuentra en un brete debido a que el juez Romero Razo ya impuso una multa de alrededor de 8.500 pesos en contra de Juan Luis Galán Ruiz y además plantea que el fiscal general del estado o bueno el fiscal interino Gilberto Higuera Bernal inicie ya a los procedimientos de una investigación en contra del titular de los policías ministeriales en Puebla debido a que no ha podido detener a Jorge, el único asesino que se encuentra libre en las calles de Puebla y que ha regresado incluso a la Junta Auxiliar de Chipilo, perteneciente a San Gregorio Atzompa para hacer su vida como todos los días a pesar de que contra él existe una orden de aprehensión desde 2002. El crimen de Agnes Torres sigue impune desde hace 7 años y hasta el momento su familia ni sus amigos han obtenido justicia. ¿Qué es lo que hace falta para que la Fiscalía General del Estado detenga a esta persona y dé certeza jurídica a las personas transexuales en Puebla además de que exista justicia para los familiares y amigos del activista? En el documento que firma el juez penal Enrique Romero Razo también se exige que el Congreso del Estado tome medidas en contra incluso del fiscal interino Gilberto Higuera Bernal en caso de que no se dé certeza a los familiares y no se llegue por fin a la detención de este último asesino. Veremos qué es lo que ocurre con nuestras autoridades.